No hay fecha todavía confirmada. La semana pasada se produjeron distintas reuniones en el Ministerio del Interior donde se ha puesto como prioridad la visita del Presidente en su agenda, pero están evaluando las distintas alternativas para que pueda visitar Jujuy. Por supuesto, para nosotros sería importantísimo y nos alegraría enormemente porque hay muchas situaciones que estaría bueno que el Presidente conozca de mano de los jujeños. O sea, nosotros vivimos una situación de crisis económica, política, institucional también en ciertos aspectos y creo que hoy tener un gobierno del peronismo con fortaleza y con vínculo con la realidad problemática de la gente es fundamental. Muchas veces escucharon decir que si ganaba Alberto Fernández Jujuy iba a quedar a la deriva, iba a quedar abandonado porque el gobernador tiene un signo político distinto. Y sin embargo, miren cómo nosotros ponemos por encima de nuestras diferencias políticas los intereses de los jujeños y jujeñas. Por eso es que hay que vincular las acciones y ser superadores. Y lo que nosotros buscamos es que los beneficios lleguen a la gente. Y hoy el gobierno de Jujuy está recibiendo 400 millones de pesos en ayudas extraordinarias del gobierno nacional justamente para beneficios de los jujeños. Ahora, sí sería importante, así como el Presidente de la Nación recibió a nuestro gobernador, que nuestro gobernador reciba a nuestros intendentes que están pasando por situaciones bastante difíciles desde lo que es el financiamiento a nuestros municipios en particular. Porque acá sí se hace diferencia política. Porque los intendentes del radicalismo que responden al gobierno provincial no han tenido ningún tipo de problema financiero, económico. Sin embargo, a nuestros intendentes, no solo que no los atiende el gobernador, no los ha atendido, digamos, algunos funcionarios puede ser, pero hasta ahora no hay una respuesta concreta respecto a las necesidades de nuestra gente. No de nuestros intendentes porque fueran peronistas, sino de los jujeños que viven en Humahuaca, que viven en El Piquete, que viven en Huacalera, que viven en Purmamarca, que viven en La Quiaca, que viven en Abrapampa. Son tan jujeños y necesitan tanto de una gestión municipal exitosa y de recursos para poder hacerlo, como el gobierno de Jujuy necesita de los recursos del gobierno nacional. Se están trabajando las distintas propuestas y en los próximos días vamos a tener novedades respecto a esas designaciones. Estamos haciendo un trabajo en consenso con los distintos actores del frente de todos para que todos se puedan sentir integrados, pero fijando como prioridad la idoneidad y poner a compañeros y compañeras que realmente pongan lo mejor de sí para que en el PAMI, en el ANSES, en el Centro de Referencia, en el Ministerio de Trabajo, en todos los organismos nacionales que tienen asiento en Jujuy, podamos poner a nuestros mejores equipos porque, bueno, tenemos la enorme responsabilidad de sostener en la provincia las políticas públicas que genera nuestro gobierno nacional. ¡Gracias!